Conoce la historia del Panteón de Belén. El Panteón de Belén es uno de los panteones más antiguos y tradicionales de Guadalajara. El Panteón de Santa Paula, ubicado al norte del Centro Histórico de Guadalajara y mejor conocido como el Panteón de Belén, es una joya arquitectónica donde el tiempo se detuvo. Adopta el nombre debido a su ubicación en donde fueron los huertos del Hospital San Miguel de Belén, mismo que, en su interior, cuenta con una capilla homónima que resguarda una imagen de Santa Paula. Lo antecedió una fosa común que fue conocida como el Patio de los Pobres, donde hoy es la torre de especialidades del actual Hospital Civil Viejo, fundado por el obispo Fray Antonio Alcalde en 1786, año en que la Nueva España sufría de una escasez de alimentos aunada a múltiples epidemias que provocaron la muerte de miles de personas. El Panteón de Santa Paula es depositario de restos de la alta sociedad jalisciense del siglo XIX y fue construido de 1848 a 1850 por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, mismo que concibió las actuales torres de la catedral a solicitud del obispo Diego de Arana y Carpinteiro. El cementerio presenta dos corredores con 50 arcos cada uno, que cubren bóvedas que son famosas en esta ciudad por su variedad de estilos y reminiscencias. Posee una capilla coronada de influencia egipcia, que fuera antes el mausoleo central, donde se encontraban los restos de hombres ilustres. Posteriormente, algunos fueron trasladados a la Rotonda de los Jalicienses Ilustres. Es un muestrario de la arquitectura funeraria de diversas épocas. Por ello y más, es un tesoro arquitectónico nacional. Actualmente funciona como Museo Panteón de Belén. Se realizan recorridos que ilustran historias y leyendas desde el siglo XIX de nuestra ciudad, permitiéndonos imaginar cómo se ha transformado la sociedad apatía. En ciertas épocas del año se realizan eventos, conferencias y presentaciones sobre diversos aspectos tradicionales de la historia de Guadalajara. Algunos personajes enterrados en este recinto fueron... Guadalajara, la ciudad.